Hola, soy Nils, jugador del KDTV y he metido 32 goles esta temporada. Hola, soy Pablo Moreno, juego en el Infantilay y he metido 60 goles esta temporada. Te reto a un pique a ver qué le da más veces al larguero. ¡Ato cao! ¡Ato cao! ¡Ato cao! ¡Va la buena!